Muy buenos días y muy feliz domingo. Vaya mercadillo de bragas y sostenes que pudimos presenciar anoche en el sábado deluxe. De verdad, esto a veces piensa uno que la sociedad se va directamente por el desagüe, que no tenemos remedio. Porque el espectáculo que dieron, Marea la Piedra, Yola Berrocar, Amina y alguna otra que por ahí también quería parecer, era de marca mayor. O sea, un grupo de mujeres peleándose por ver con quién se lo hacía Gustavo González. O sea, este señor que debe ser que debe tener, eso lo debe tener de oro o algo así. Porque de verdad yo, insisto, no entiendo cómo seis mujeres pueden llegar a perder la dignidad de esa manera. A una diciendo, y vosotras, vosotras edéis lo que queráis de Gustavo González, pero la que se acuesta esta noche con él soy yo. Y vosotros no os quedéis ahí. Bueno, pues nada, qué guay, pues qué divertido. Y claro, a todo esto Gustavo González, pues debe ser partido de la risa, claro, porque es la pieza necesaria también para este espectáculo. Así que nada, que nos promete emociones fuertes en las próximas fechas y sabremos los polvos reales, los polvos ficticios, los polvos que nunca han existido. Pero en fin, pues nada, como diría el señor Basile, todo por la audiencia. Y si hay que seguir sacando mujeres del desmán para que no se hablen de los polvos o de los lodos del señor Gustavo González, pues nada, bienvenido sea. Mientras se haga clink, 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 caja, pues ahí estará el asunto. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo. ¡Gracias por ver el video!